Vale, pues ahora sí. El tema es, ¿para qué estoy haciendo esto? Pues, para sacar un par de vídeos y meterlos en internet, ya que creo que el miércoles es el último día. Vamos a ver, ¿esto qué es? Pues el Global Review Challenge, que es cada X tiempo, cada X meses, no sé si son dos veces al año o algo así, en un país del mundo, se pone el foco para valorar las paradas. Y todo el resto del mundo valora en ese sitio, como pone aquí. ¿Vale? Niantic ha abierto una encuesta para decidir la ubicación del próximo Global Review Challenge. Y entre las posibilidades de selecciones se encuentra España, que es muy importante, porque tenemos un atasco acojonante, que están ahí paradas y gimnasios a la Tierra de Dios, a saber cuándo saldrán. Y gracias a esto podrían salir todo, desatascar todo, absolutamente todo, y podríais pedir a patadas. Y seguramente sitios como Taiwán, por ejemplo, son mucho más flexibles que aquí en España. Segurísimo. La votación finalizará el 19 de abril. Perfecto. El miércoles. Vale. Para votar, ¿es necesaria hacer sesión con la cuenta de Pokémon GO o la de Ingress? Tanto una como otro, vale, perfectamente. El Global Review Challenge es un evento de Wayfarer donde gente de todo el mundo valora solicitudes de Swashposts de un país concreto durante un tiempo limitado intentando aprobar el mayor número posible de ellas, ¿vale? Que serían las paradas que están ahí almacenadas y no dan salido. Eso sí, también te la pueden denegar, pero bueno, eso no viene al cuento ahora. El cuento es que hay que votar como locos para adelantar a Italia, ¿vale? Porque no se está ganando. Vamos a ver. Dependiendo del número de Wayfarer analizados, se dan unas recompensas u otras a los jugadores que han participado. Todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar si penalizan la ubicación de modificación de Wayfarer en el país del evento. Los Waypods, que son las paradas, aprobados se convertirán en bokeparadas y gimnasios si están bien solicitados. O sea, que te las pueden denegar o te las pueden aprobar. El último evento de este estilo fue en Indonesia y finalizó con 4.654 participantes, 3.378 paradas, aceptadas y 3.280 rechazadas. O sea, sería la hostia que cayase en España. La recompensa final para todos los participantes fue en Wayfarer 3 mejoras, que no está nada mal. En Ingress, pues imagínate, resonador, bah, mierda. Y en Pokémon igual. 50 Ultra Vot, 2 Tronzo Estrellas, 2 Inciensos, 2 Pocochos. Pues mira. Pero el tema es votar. Después ya valorar, ya valoraremos que nos tengamos que valorar. Pero que salga España. Que nos ganan por ciento y pico puntos, nada más, ¿sabes? Ah, mira, está aquí, mira. España, 3.474. Italia, 3.671. Por más, ya. Qué hijo de puta. Por 200, ya. Así que nada. Entráis con vuestra cuenta Pokémon modo de Ingress. En el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción. Y ya está. Ya os da la opción esta de votar. Y ya votáis a quien os dé la gana. Es muy importante, de verdad. Muy importante. Pero bueno, recuerda. Es muy importante que gane España. Así que tenemos que unirnos todos y votar. No te cuesta nada. Entras en el enlace que está ahí abajo en la caja de comentarios. Tienes que entrar. No vas a ver la votación. Pero si te pones con la cuenta de Pokémon. Entras otra vez. Y ya la puedes ver. Con el enlace. Así que dale caña. Cabrón.